No hay nada más maravilloso que la vida. La vida hay que protegerla, hay que defenderla, amarla. Y cuando conducimos irresponsablemente, podemos generar la muerte de muchas personas en segundos. Actuemos con responsabilidad, actuemos con prudencia, respetando las leyes de tránsito, las señales de tránsito, la luz en rojo, jamás cruzarla pensando que nadie nos está mirando. Porque cuando nos precipitamos, somos capaces de llevar la desgracia, el luto, el dolor a la familia dominicana. Respetemos las señales y la vida de la gente. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente, para la gente.